¡Cantamos todos señores! Mujer que no trabaja, las cachos hay que poner, mujer que es mentirosa, las cachos hay que poner, mujeres que son masiosas, las cachos hay que poner, mujeres que son tramposas, las cachos tienen que ser, si yo me casé contigo, es para verme amor, deseo ser responsable, ¡Cantamos todos señores! Mujer que no hay corazón, hoy he dado cuenta, no sabe ni cocinar, por mentirosa y garzante, los cachos hay que poner, mujeres que son masiosas, mujeres que son mentirosas, mujeres que son tramposas, así como tú, ¡Cantamos todos señores! 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 Hoy me he dado cuenta de no saber ni cocinar, por mentirosa y garzante, me voy a poner. Mira como se mueve el carrolli, parece un tronco, el tronco es de tu, no, mejor dicho el tronco, el tronco lo tengo, ingeniero Alejandro Ramos, un chelé sepilladito, un abejo, 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 un abejo. No van mamás a tus hijos, hasta te olvidas de mi, que sea la vida que vivas, mi mujer me la prefiero, que ya no te dé remedio, y nunca vas a cambiar. Si lo que te hace contigo, es para darme a dar, voy a ser responsable, firme mi corazón. Hoy me he dado cuenta de no saber ni cocinar, por mentirosa y garzante, no te voy a poner. Por mentirosa que eres tú, por tramposita que eres tú, por engañar a los barrios, por mentirosa que eres tú, por tramposita que eres tú, por engañar a los barrios, por nunca te quedarás, por nunca te llamarán, será tu triste verdad, por nunca te quedarás, la ciudad te llamarán, será tu triste verdad. Hey! Si! Una vueltecita y otra vuelticita, una vuelticita y otra vuelticita. Y esa pareja que baila Y mira, la parejita que se está dando besos Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Salve, 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 salve de lleno Salve, 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 salve Es tu cariño Mueve tu cintura, mamacita Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Y nos vamos a Chusco Nos vamos a Chusco Esfilar Carca Guillagota Irubanga Lima Tambo Y llegamos a Tocopachoy Nos vamos a Chargobacha Akira Donde está mi bueno recuerdo Santo Tomás Y nos vamos a Bancabarita La gente de Molle Molle City La gente de Toczana Arriba la manita La mano hacia arriba La mano hacia arriba La mano hacia arriba Eso sí Y todo el mundo saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Sí Saltando, saltando Eso sí Salve, 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 salve Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Operación Pantina Operación Pantina ¿Dónde están los papás? ¿Eres recién casados? Arriba las cervezas Lávate los chelas arriba Lávate los chelas arriba Lávate los chelas arriba Levántalo, levántalo ya Así Rolfi Chelas, chelitas, chelas Chelas, chelitas, chelas Chelas, chelitas, chelas Vas, vaso lleno, vaso lleno Yo me pregunto ¿Por qué un borracho? Anónimo no toma la cerveza Eso Sírveses arriba Sí, sí Sírveses arriba Eso sí Ahora se vuelve a cerrar un hombre Así es, señor Mientras uno deja de tomar Los ojos hacen problemas Víjese, Randy Víjese, Víjese Víjese, Víjese Víjese, Víjese Víjese Filmaciones, Víjese Víjese, Víjese Víjese, Víjese Víjese, Víjese 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 Aquí están los reyes En la chela Aquí está la relación, señor Dice Víjese ¡Víjese!